Si hay algo que ha mantenido a los Pumas hasta ahora en el subliderato general es el buen momento que pasan sus extranjeros, sin importar que eso signifique menos tiempo para su histórica buena cantera, un hecho que Eduardo Herrera aseveró debe motivar más a los jóvenes para no declinar en su sueño por jugar. Y es que el propio atacante fue víctima de eso en su primer paso con Pumas, y ahora en su segunda etapa debió redoblar esfuerzos para ser el único mexicano de la mejor ofensiva de la apertura 2015, aunque reconoce que llegó a desesperarse. No es fácil esos procesos, esos momentos cuando vienes saliendo y quisieras tener todos los minutos y toda esa oportunidad, pero bueno, yo creo que a todos, todos pasamos por eso, todos tenemos que superar esas pruebas y yo creo que también si la tienes fácil, va a ser más fácil que en cualquier momento te caigas. Entonces, yo creo que cada jugador, los canteranos que están en este momento tienen que buscar abrir su camino y que trabajando bien y estando en un buen momento, sin duda en algún momento van a tener su oportunidad y van a tener que aprovecharlo. Pumas es sinónimo de gol con Sosa y Britos con cinco tantos cada uno, Fidel con tres y el propio Lalo con un par de goles, y aunque él ha sido el menos efectivo, dice que entre los felinos no hay una disputa interna por ser el mejor. Yo creo que se ha visto en cada gol, las celebraciones han sido parte también importante de eso, porque se ve la unión del equipo y que el equipo tiene una buena comunión en ese aspecto, entonces más que buscar o que haya una competencia por quien los haga, más bien que buscar que el equipo sea el beneficiado, sea quien sea quien nos convierta. A pesar de que suman cuatro partidos sin perder y ya tienen 15 de los 26 puntos que prometieron, el canterano universitario sabe que aún pueden exhibir un mejor nivel futbolístico. No, como mencionaba, yo creo que todavía tenemos detalles que mejorar, el equipo va por buen camino, pero todavía no es como para decir que ya estamos en la perfección, yo creo que ningún equipo llega a esa perfección, todavía podemos mejorar en muchos aspectos, pero vamos por buen camino y mientras el equipo vaya obteniendo buenos resultados, se va generando esa confianza para seguir trabajando por esta misma línea.